Usted está viendo Noticiero Sucesos Los habitantes del Cantón Palo Galán del municipio de Usulután fueron beneficiados con una jornada médica gratuita y medicamentos gracias a la coordinación de la DESCO y el Comité de Estados Unidos conformado por personas originarias de este lugar Ahorita cuentan con un médico, dos enfermeras, la señorita promotora de salud Como promotora social de la alcaldía les ayudé a gestionar en un laboratorio lo cual el laboratorio Gama está donando 250 dólares de medicina lo demás ellos lo han comprado y se ha conseguido un precio cómodo para que la población de acá del Cantón pueda pasar consulta de gratis La jornada médica pretende beneficiar a las 400 familias que residen en el referido Cantón quienes cuentan con una unidad de salud pero no está habilitada debido a que el Ministerio de Salud no puede asignar personal porque no es propiedad del Estado Porque está en nombre de Fundemón, entonces nosotros como DESCO hemos pedido ayuda al hospital a todas las instituciones públicas y dice que porque está en nombre de Fundemón no podemos contar con un médico ni con enfermeras acá Pues el llamado sería que por medio del Hospital San Pedro nos mandaran un médico permanente porque los hermanos Leano pues ahorita están con nosotros gracias a Dios pero usted sabe que los proyectos no duran mucho pero ya cuando las unidades de salud están bien legalizadas y establecidas pues el gobierno nos ayuda Para los habitantes este tipo de jornada les es de mucho beneficio pues les evita tener que ir hasta la unidad de salud del municipio de Santa María o el Hospital San Pedro de Usulután a pasar consulta Además las pésimas condiciones de las calles les dificulta su movilidad sin que las autoridades municipales correspondientes hagan algo al respecto Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade Santiago de María fue declarado en alerta amarilla debido a la depresión tropical que afecta el territorio salvadoreño La Comisión Municipal de Protección Civil ya puso en marcha el plan de emergencia Tenemos unas pendientes muy prolongadas Tenemos zonas vulnerables, susceptibles a deslizamientos Siendo esta lo que es el barrio La Parroquia Tenemos como patio el cerro Oromontique Tenemos también en el cerro El Tigre Los cantones como la Loma de los González Cantón El Tigre, Batres, parte de Marquesado Este contempla mantenerse en la fase de alerta y actuar de inmediato ante cualquier eventualidad Dentro de las acciones también está la verificación de zonas catalogadas como vulnerables En la semana pasada en 48 horas nos cayeron 204 milímetros de lluvia acumulada a nivel de municipio No contando con los días anteriores Cruz Roca, seccional Santiago de María, tiene habilitado 20 voluntarios en diferentes áreas Socorristas, 8 personas que son de la Junta Local Y tenemos jóvenes también que forman parte de la filial Juventud Que de alguna manera también ellos en su trabajo social Pueden en un momento dado trabajar con las personas que se vean afectadas Se mantiene la comunicación activa con los líderes de las comisiones comunales Como el de Cantón El Tigre, Batres, Lomas de los González, Barrio La Parroquia, El Calvario, entre otros Como infraestructura de la municipalidad contamos con la cancha oficial Tenemos también lo que es el gimnasio 9 de noviembre o conocida como la cancha de la 9 de noviembre También como Ministerio de Educación se ha puesto a disposición lo que es el centro escolar Santiago de María en su momento Y las bodegas también del INSA En los últimos días se han registrado más de 300 milímetros de lluvia Acumulando humedad en los suelos que atienden a originar deslizamientos Ayer en horas de la tarde-noche se tuvo el inicio de lluvias Durante el día tuvimos hielos completamente nublados, pequeños chubascos leves de manera aislada Ya en horas de la tarde-noche fue cuando se tuvo un incremento considerable Prácticamente de forma generalizada en el departamento Lluvias de leves a moderadas Con pequeños chubascos que duraban de 5 a 10 minutos pero de gran intensidad Excepto en la zona o en la franja costera Lo que es la zona sur de Jucuarán, Usulután, las islas de San Dionisio En el sector de Puerto del Triunfo donde las lluvias han sido más intensas Y también en la parte de la península San Juan del Gozo que es del municipio de Jiquilisco Donde repito, toda esa franja, las lluvias fueron de gran intensidad prácticamente toda la noche En el sector de Jucuarán nos reportaban este día en la mañana que teníamos acumulaciones de 151 milímetros Lo cual es bastante y hace y genera que la zona esté altamente susceptible a deslizamientos Tenemos calles anegadas, tenemos terrenos baldíos que están completamente anegados Y también potreros en el sector de Puerto Parada En las islas, en el sector de San Juan del Gozo también, en la península de San Juan del Gozo Son sectores recurrentes a inundaciones de este tipo que es por acumulaciones de agua Porque ya el suelo ha perdido la capacidad de absorción Lluvia que cae, lluvia que se retiene Y más que está viviendo fuerte en la zona Eso permite que se mantengan altos los niveles en las calles y en los terrenos Hay viviendas donde también se mete el agua Muchas de estas es poca la altura Un 10, 15 centímetros Y los pobladores hasta cierto punto están conscientes de la zona donde viven Saben que eso es recurrente Y no ven la necesidad de realizar procesos de evacuación Así que únicamente se enfocan los esfuerzos en mantener monitoreados En estar pendientes de Migrantes hondureños avanzan hacia Estados Unidos pese a amenazas